Lourdes Rapalín, directora de Betel Spa, con quien vamos a estar hablando sobre el compromiso de esta cadena con las mujeres y cómo trabajan para abordar distintas problemáticas sociales, en esta ocasión en el marco del mes Rosa, Octubre Rosa, porque Betel Spa va a ofrecer una masterclass acerca de la concientización sobre el cáncer de mama. ¿Cómo estás Lourdes? ¿Qué tal Camila? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. 20 años de Betel Spa, están por cumplir. Estamos por cumplir 20 años de Betel Spa, exacto. ¿Y siempre tuvieron este compromiso? Sí, siempre. Betel trabaja mucho en lo que es responsabilidad social, empresarial, con el tema del cáncer de mama. Bueno, nosotros apoyamos mucho sobre todo a Mama Mía, que es un movimiento que tiene muchísimos años. Con ellos trabajamos sobre todo en lo que es la confección de las pelucas para las mujeres en tratamientos oncológicos que no pueden acceder, que están fuera del sistema, no pueden económicamente o porque no se los cubre su... quizá BPS, que cubre muchas cosas. Y bueno, nosotros en Betel cortamos el pelo gratis y con ese pelo se hacen pelucas. Y ahora lo que vamos a hacer sí es una masterclass, el mismo día que se hace la caminata de Mama Mía en el Parque Rodó. Que la idea de esto es saber concientizar a la gente, visibilizarlo y... ¿Quién va a brindar la masterclass? Los profes nuestros. Son todos los profes de baile que van a dar una linda clase en el local de Malvina y en Candelaria y Rivera. Mira, ¿esta masterclass va a ser con entrada libre? Sí, sí, es con entrada libre. Simplemente tienen que llamar al local de Betel al 26138899 y se tienen que anotar y ya está. ¿Este tipo de campaña de concientización va por el lado también de visibilizar el cuidado de la salud? Sí, claro. Sobre todo eso, está totalmente comprobado que con una buena alimentación y haciendo deporte se pueden prevenir muchas enfermedades y dentro de ellas lo que tiene que ver con cáncer. Pero esto no queda acá solamente, ¿sabes qué? Nosotros hace dos años tenemos el programa de responsabilidad social en cárceles y hace dos años, en el 2020, en plena pandemia, nosotros inauguramos una peluquería dentro de la cárcel de mujeres en la unidad 5. ¿Y cómo les va con eso? Y bueno, a partir de ahí nosotros lo que hacemos es, por costo de Betel, capacitar a las privadas de libertad en todo lo que tiene que ver con peluquería por lo que tiene que ver con la reinserción, ¿verdad? Y a partir de este año ellas van a empezar a confeccionar también las pelucas, les vamos a enseñar para que la puedan hacer, para que, bueno, es una forma de devolverle a la sociedad en algo y tomar conciencia de que esto está y que hay que cuidarse. ¿Pueden tener una salida laboral entonces, a veces cuando ellas ya cumplen su condena? Sí, nosotros ya venimos probando este plan hace dos años, dos años que van docentes nuestros ahí y de las cuales algunas ya han salido en libertad y no han reincidido, eran reincidentes y no han reincidido. ¿Salieron con un oficio? Sí, exacto. Qué interesante, ¿dijiste cuántas? ¿Cuántas pasaron ya? Por el curso ese y, bueno, en el año del 2020 al 2021 fueron un promedio de 30 y ahora estamos con otro grupo más, exacto. Sí, y al mismo tiempo ellas mismas después colaboran ayudándoles a otras estudiantes nuevas. Interesante, me imagino que debe ser, tipo, este tipo de experiencias, como trabajar en las cárceles y brindar oportunidades, debe ser de las cosas más lindas, ¿o no? ¿Sabes que para nosotros...? ¿Te retribuyen eso? Sí, claro que sí, porque para nosotros fue una experiencia nueva, porque uno tiene un tabú de lo que es cuando una persona está presa, ¿verdad? En plena pandemia, cuando empezamos con el tema, con Canastas U y con el tema de las canastas y tratar de colaborar, Betel estuvo muy involucrado en todo eso y ahí conocimos lo que fue el sistema carcelario y, bueno, a mí personalmente me interesó mucho empezar a ver cómo podíamos ser más útiles y, bueno, desarrollamos un plan piloto ahí. Y lo bueno es que se suma mucha gente, porque hay mucha gente con ganas de colaborar y a veces no sabe dónde hacerlo. Y, bueno, Betel, quieras o no, es una marca que da confianza, entonces han colaborado conmigo. ¿Pero se suman a colaborar, por ejemplo, dando clases? Dando clases, por ejemplo, amigos míos que se dedican a dar clases en repostería, empezaron a dar clases de repostería. A ver, esto es algo totalmente honorario, ¿no? Totalmente honorario. Y lo que tiene que ver con peluquería y todo lo que es el rubro nuestro va por costo nuestro, de nuestra empresa. O sea, no es que haya algo atrás de que el Estado o algo nos paguen, no. No pagan nada, es todo honorario. Y gente que se suma a colaborar. ¿Cuántas sucursales tiene ahora Betel? En este momento tenemos en Montevideo, tenemos cinco en Montevideo y una en Paraguay. ¿Cómo lidian ustedes ahora con, me imagino, un aluvión de mujeres y hombres que llegan a Betel buscando estar en forma para el verano? Y bueno, estamos preparados para eso. Y nosotros felices, obvio, porque es algo que el uruguayo ya de por sí está tomando conciencia de la importancia de cuidarse hace muy pocos años. En Paraguay es más fácil. En Paraguay hace muchos años que la gente se cuida y toma conciencia de eso. Y de que no es solamente un tema estético, es un tema de salud. Claro, ese es el tema. ¿Cómo todavía sigue sucediendo que antes del verano se intensifica esto? ¿O ya a todos o la mayoría les cayó la ficha de que tienen que estar haciendo ejercicio todo el año? No, todo el año. La parte de hacer actividad física la gente lo hace durante todo el año. En esta época está quienes no se cuidan en todo el año. Y por supuesto que tenemos que tratar de hacer milagros de aquí a diciembre. Está para hacer milagros. Pero y después en la parte estética también la gente se cuida cada vez más. Y ahora, bueno, sí, estamos en el momento que estamos diciendo que venga el calor para poder trabajar más porque mientras este frío siga, seguimos como todo el año. En octubre, Rosa, volviendo a la concientización sobre el cáncer de mamá, ¿ustedes también ayudan, colaboran o de alguna manera acompañan a las mujeres en estos procesos que afectan su autoestima? Sí, por supuesto que sí. Sí, nosotros estamos totalmente involucrados en esto y hay cosas que a veces escapan a nosotros porque nosotros no somos expertos en el tema. Y ahí es cuando lo derivamos a honrar la vida, a dame tu mano, a mamá mía, a las diferentes organizaciones. Sí colaboramos en todo lo que tiene que ver con comunicación y visibilización. Y ya cuando es algo un poquito más profundo, nosotros enseguida lo derivamos a estos equipos que tienen mucha experiencia. Recordemos la Masterclass, ¿verdad? Porque es abierta, entonces pueden ir a moverse un poco. El sábado 15 de octubre a la hora 10 en el local nuestro de Candelay y Rivera. Y en la tarde, a partir de las 15 horas, tenemos la caminata que se llama Caminata por la Vida, que es de Mamá Mía y es ahí en el Parque Rodón, en las canteras del Parque Rodón. ¿Tienen que inscribirse para estas dos cosas? No, no es necesario. Ah, pueden ir directamente. Pueden ir directamente, exacto, no es necesario. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, de Betelespa, por visitarnos en esta mañana en Estapabocas. Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por visibilizar estos temas. Lourdes Rapalín estuvo por acá en 970 Universal, que ahora nos tenemos que ir. Los vamos a dejar con las noticias, con 970 Noticias, después viene la Oral Deportiva. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Gracias por ir. Chau. 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 ¡Suscríbete!